bienvenidos una vez más a videogames john esto es algo de gameplay ahora vamos a continuar con chrono trailer donde nos quedamos en el capítulo anterior ahora sí sin nada más que decir comencemos muy bien acasamos nos quedamos en el capítulo anterior ya vendría a ser prácticamente la parte final tengo todo restablecido no mira vamos a hacer una cosa vamos a recuperar toda nuestra salud porque no quiero ir allá sin vida vamos a usar refugio ahí está perfecto y ahora simplemente vamos a combatir ya y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se hace ese 50% de daño. Vamos a confiar en Froggia. Se supone que el lado derecho ya no tiene mucha vida. Vamos a acelerar de esto, ya que vamos a equivocar más o menos. Ya, de nuevo. A la izquierda. 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 Pura 1000, no hay mucho problema. Ahora, aquí debemos hacer habilidad con todo lo que podamos. A la izquierda. Mala suerte ahí. ¿Cuánto le quita Froh? El problema es que Froh ahorita está paralizado. No hay nada que ver con esta izquierda. No hay nada que ver con esta izquierda. No hay nada que ver con esta izquierda. ¡No, no, no! ¡No hay gente que tome! Otro highly-assetado. Daño, vamos a estar en la casa... Oh, por supuesto. ¡Suscríbete! 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 Ya está, no creo que lo vamos a hacer. Pues no, 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 no... No, 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 no... Vale, 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 vale... Ya tenemos bastante salud... Aunque nos quitó 600, creo, en la última vez. No me acuerdo cuando nos quitó... Tenemos que subir bastante la salud. Como digo, el de la leche es el problema. Vamos a acelerar esto. Se que lo ataque a la izquierda. ¿Cuánto le quita? 200. No tanto, eso es bueno. Tu usas ataque básico. Tu usas remedio para todos. ¿Cuánto le quita a Luca? ¿Cuánto vía tenía Luca? ... ... ... ... ... Vamos a usar remedio, vamos a usar fulgor, vamos a ver si con un frog podemos usar elixir. Vamos a ver si podemos eliminarlo antes de que... Vamos a usar elixir. Vamos a usar fulgor, vamos a usar fulgor. Vamos a usar fulgor, vamos a usar fulgor. También hay fulgor que tiene que ser el x-ray. ¿Puedo usar el botón? No, es más del 50%. ¡Nectar! ¡No lo que hablo! ¡No lo tendré que causar el botón! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡Qué tal! Lo sé. De acuerdo, los tres no están juntos, ¿eh? ¡A ver, vamos a hacer que Lucas se encargue de Fulgor, y vamos a hacer que Crono se encargue del lado derecho! Crono se encargue de ahí. Crono se encargue de Fulgor, y vamos a hacer que Crono se encargue de Fulgor. Crono se encargue de Fulgor. Crono se encargue de Fulgor Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.